Nada más, pero Lourdes, ¿repetimos la noticia de la tarde? Sí, la noticia tiene que ver justamente con la denuncia penal hacia Volnovich y Rodríguez, esto es por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por abuso de autoridad y por malversación de caudales. Una denuncia presentada ante el Juzgado Federal Nº 6, porque así recayó por sorteo, que hoy está a cargo del juez Daniel Rafecas y que fue presentada por Graciela Ocaña. Bueno, les decía yo hace segundos nada más, que a raíz de esta situación en donde, claro, los colegas le preguntaron a la vocera de la Casa Rosada, a Gabriela Cerruti, bueno, qué opinión les merecía el viaje de Volnovich y Rodríguez a Holbox, la vocera contestó algo que generó una situación tensa, escúchenla y ahora la analizamos. La primera parte de su pregunta, para nosotros el tema crónica de viajes está superado, pasemos de género periodístico a otro, porque el tema para nosotros ya no da para más. El tema está terminado, pasemos a los temas que realmente le importan a la gente, el gobierno no puede detenerse en contestar permanentemente lo mismo cuando hay una cantidad de temas mucho más importantes que tienen que ver con el crecimiento económico, la posibilidad del acuerdo con el FMI. El tema de crónica de viajes está terminado, dijo Cerruti. Sí, días atrás al colega de Clarina Ignacio Ortelli le había dicho sin comentarios, no comments, digamos, y ahora dice esto, ¿no? O sea, evidentemente no quieren hablar del tema, sí, se habló de la salida del segundo, por supuesto, pero de Luana Volnovich nadie más sabe. Nadie. Diego, bueno, te incluyo en esta polémica. ¿De verdad a la gente no le interesa? Digo, según lo que dice Cerruti, el tema está terminado y la gente tiene otros temas de mayor interés que este. Mirá, yo creo que un poco en la línea que iba Lourdes, ¿no? La semana pasada ella dijo sin comentarios y ahora da por terminado el tema. Esto como cuando... ¿Viste cuando éramos chiquitos? Nuestros papás nos retaban y decían, ¿listo? ¿Se terminó? Porque lo digo yo. Claro, porque lo digo yo, exactamente. Es como que tiene esa actitud casi de madraza de querer poner los límites, pero hay cosas que no se pueden obviar y la gente también observa estas cosas, ¿no? Es decir... O sea, lejos estamos de una disculpa. Lejísimo ya que da una posibilidad de una disculpa. No, a ver, yo creo... Mirá, hay una cosa que, bueno, Lourdes me conoce, yo soy medio de irme a la historia, ¿no? Entonces yo creo que uno cuando agarra el libro La democracia en América de Alexis de Tocqueville te dice, uy, hice algo que me encanta de Estados Unidos en aquel momento cuando escribe el libro, es que los funcionarios rinden cuentas. ¡Qué bárbaro! ¿No? Allá lo escribió lejos Alexis de Tocqueville. Rendían cuentas, rendían. Claro, Alberti mismo te dice que los funcionarios tienen que rendir cuentas. El acceso a la información pública, que es un derecho humano fundamental que tenemos todos, es el derecho que tenemos todos, que somos nosotros los dueños, de saber por qué. Entonces, si vos tenés una limitación, a vos te están limitando, te dicen, bueno, vos no podés viajar, no tenemos dólares, no podés viajar, todas las circunstancias que todos sabemos que por qué no podemos salir. Ahora, pero después los funcionarios tienen esta posibilidad, se está rompiendo el principio de igualdad también. Entonces, claramente me parece que, más allá de decir, el tema se terminó, yo creo que es un tema que tenemos que seguir debatiendo. A ver, yo por un lado veo, digo, cada uno con su plata hace lo que quiere y puede viajar a donde quiera. Por supuesto, eso no está en discusión. El tema es acá. El presidente les pidió que no se fueran al exterior, se fueron, y en el caso de los titulares del PAMI, eran los dos, dejaron en total acefalía el organismo. Ese es el tema. Y además hay una incompatibilidad porque no podrían estar en pareja, lo que me dicen a mí, dos personas que ostentan el cargo superior del lugar porque, obviamente, se van los dos. Eso está en discusión, ¿no? Yo, en realidad, a ver, en realidad, a ver, cada uno haga lo que quiera. Es una cuestión moral. Exacto, eso te iba a apuntar. Es una cuestión moral, claro. Viste que la Constitución en el 36, en el último párrafo, se dictará una ley de ética pública. Esto es ética pública, primera cuestión. Y segunda cuestión es una cuestión moral. Ahora, acá habría que preguntar cuál es la moral del gobierno. Exacto. Porque... Si permitir eso o no. Claro, es un poco lo que vos decías recién, o vos, Lourdes, es decir, ni siquiera le pido disculpas, che, bueno, me equivoqué. Cuando te apuntan con el dedo, esto es lo que a mí me llama la atención, cuando a vos te apuntan con el dedo todo el tiempo, y nos apuntan a nosotros, yo me he ido de viaje, y vos sabés, y yo me he sentido culpable saliendo de viaje. Porque, está bien, era cumpleaños de 15 de mi hija, todo lo que iba alrededor que... Pero sentías culpa. Pero sentías culpa, porque decís, pucha, está pasando tan mal la Argentina las cosas, pero bueno. Una situación similar, ¿se acuerdan cuando Alberto Fernández salió a pedir disculpas por el Olivos Gate? Sí, por supuesto. Digo, sale a pedir disculpas el presidente cuando ya había fotos y videos. No antes. Y no, porque antes lo tenían oculto. Claro. Antes no existía el hecho. Exactamente. Claro, pero vos fíjate que si nunca hubiésemos visto este video, entonces nunca nos hubiésemos dado cuenta. Bueno, es lo mismo que pasó ahora con Gildo Infrán, que también fue denunciado por haber seguido en un avión. También escarcharon a Felipe Solá en Costa Rica. Exacto. Encontraron otros funcionarios también del gobierno en distintos lugares. ¿Te acordás? Bueno, vamos a compartir lo que decía también esta mañana aquí en la pantalla de La Nación más sobre el viaje de Bolnovich y Rodríguez a Holbox. La ministra de Salud, Carla Bisotti, esto contestó. ¿De lo de algunos funcionarios, como por ejemplo el caso de Luana Bolnovich y su segundo en el PAMI en el Caribe? Absolutamente nada. La verdad es que nosotros estamos trabajando, los funcionarios tenemos también el derecho a tomarnos vacaciones, así que tampoco me parece que sea algo que tenga que tener la relevancia que tuvo. Bueno, ahí está la opinión de la ministra de Salud de La Nación. Aprovecho para sumar a este debate o a esta polémica o a este intercambio de ideas, definanlo como quieran, está Jorge Eliotti desde la redacción del diario. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Viviana, buenas tardes. Un placer. Y también allí vemos, y lo sumamos, está Carlos Regazzoni, lo tenemos, extitular del PAMI, allí lo vemos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, gracias por sumarte. Comienzo con Jorge. Jorge, ¿qué repercusión está generando el caso de Bolnovich, de Rodríguez? Bueno, la denuncia de la cual nos hacía mención recién Lourdes por parte de Ocaña. Bueno, en realidad, toda esta semana fue de mucha agitación dentro del gobierno, primero por el episodio en sí, después por la dificultad para resolverlo en forma, yo te diría, prolija. Al final, terminaron votando por tratar de decir, bueno, acá no pasó nada, damos vuelta a la página, pero está claro que el tema no está cerrado. Ya no solo por, yo te diría, la desproligidad importante que significa que una funcionaria a quien se le había pedido que veranearan el país se fuera a una isla lujosa, etc., sino también por una cuestión operativa del PAMI que ha quedado a Céfale y que es probablemente uno de los puntos que el propio presidente pudiera tener para tomar alguna decisión en ese sentido. En la semana circuló muy fuerte la versión, de hecho, dentro de la Casa Rosada lo daban como algo inminente que iban a desplazar o pasar a otro cargo a Martín Rodríguez, quien es el segundo de Luana Volnovich, finalmente se frenó y esto habla, de alguna manera, ya de otro problema mayor que tiene que ver con las dificultades del propio presidente para ejercer su autoridad cuando cree que hay que hacerlo, porque todos indicaban que Alberto Fernández estaba, yo te diría, disgustado con el episodio, pero después no se traduce en una acción concreta. O sea, alguien lo frena al propio presidente en las decisiones que quiere tomar. Bueno, evidentemente, a ver, el caso de Volnovich es, Volnovich es una referente de la Cámpora, está puesta allí porque tiene un vínculo directo con Máximo Kirchner, es protegida, de alguna manera, por el ala más kirchnerista, y sabemos que eso es muy difícil para el propio Alberto Fernández poder modificar. De hecho, nunca ha tocado un funcionario kirchnerista para sacarlo como sí pasó con los funcionarios que él había designado. Por eso apareció esta alternativa para emprolijar la situación de correrlo al número dos, que a su vez es la pareja que apareció en el video, como una manera de demostrar una acción. Pero tampoco se pudo avanzar con esto. No se descarta que lo puedan hacer cuando las aguas bajen un poco, el tema no esté tan en el calnerero, y en todo caso, ese movimiento pase un poco más desapercibido. Pero lo cierto es que el presidente, disgustado con la situación, porque no pudo o porque no quiere, no terminó tomando esa decisión que en el transcurso de esta semana se daba como un hecho. Ahora, Jorge, le pregunto a Carlos. Carlos, digo, vos estuviste al frente del PAMI. ¿Qué te pasó? ¿Qué te generaron estas imágenes? Hay un tema acá que lo más importante es lo que le ocurre a los jubilados, a los beneficiarios del PAMI, a los 14.000 trabajadores del PAMI y a los 8.000 médicos que trabajan con el PAMI. El PAMI es un organismo que está intervenido. Entonces, al estar intervenido, la única autoridad, digamos, constituida que hay es la del interventor, que es el director. Y la única razón de ser del segundo es reemplazar al primero cuando el primero no está. O sea, lo que no puede, porque cuando usted deja el PAMI acéfalo, el PAMI queda en un limbo jurídico. Todos los actos que allí ocurran no están bajo, digamos, la supervisión correcta de la autoridad que lo constituye. Ese es el primer punto. El segundo es, digamos, es el 40% de la salud argentina, en donde ustedes lo quieran analizar. Entonces, a mí me parece que todo esto hay que verlo a la luz de la responsabilidad. Y después la cuestión del vínculo sentimental que puede haber entre el número uno y el número dos en un organismo, suele ser un tema inadmisible en cualquier empresa, en cualquier parte del mundo, o en cualquier organismo, en cualquier parte del mundo. Yo no sé qué es la decisión que vamos a tomar nosotros, pero es muy difícil cuando uno tiene un vínculo necesario de jerarquía institucional, que es, digamos, no sea viciado con cuestiones personales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuesen padre e hijo, el director y el subdirector? O fuesen marido y mujer, o fuesen dos hermanos. Todos automáticamente imaginaríamos que hay un vínculo que supera el vínculo institucional que exige semejante responsabilidad. O sea, pensemos que de la gente que falleció durante la pandemia, la mayoría fueron beneficiarios del PAME, para dar un ejemplo de la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces... Es impactante, digamos, la imagen. Yo pensaba un jubilado que utiliza esa obra social que sabemos que, lamentablemente, muchas veces carecen de tantas cosas o hay tanta burocracia para conseguir ciertas cosas. Y ve esas imágenes. Es un impacto tan, pero tan fuerte. Digo, a nivel moral, recién lo discutíamos también con Diego Armesto, abogado constitucionalista aquí en el piso, es, a nivel moral y ético, una falla gigantesca por donde se la mire. Ahora, no son los únicos casos, Jorge. Hemos repasado aquí en la mesa, en la mesa, bueno, se han ido funcionarios a Maldivas, Solá mismo, ¿en dónde lo encontraron? En Costa Rica, digamos, y también lo escucharon. Ferraresi también viajó. Bueno, Solá ya no está en el gobierno, ¿no? Hay que decirlo también eso, pero la verdad que varios. Pero todo ese problema de... También es una cuestión que no... Es decir, la culpa la tienen los que hacen ideología de que la gente viaje. La mayoría de los argentinos no tenemos problemas con que la gente viaje. El problema es que se ha hecho todo un estigma al respecto, que es insólito en nuestro país, que se lo ha tomado como una bandería política. Reitero, hay que entender la magnitud de la responsabilidad de la que estamos hablando y del momento que la Argentina está viviendo y del problema que involucra... O sea, ¿cómo impacta esto en los jubilados? A partir de allí yo creo que es el marco en el cual hay que entender. Y después la situación muy precaria, jurídica, que tiene el PAMI, en donde, reitero, el PAMI está intervenido, luego todas sus autoridades, todo el organigrama del PAMI depende del interventor. Y la única razón de ser de que exista un segundo que se designa además por decreto presidencial es que reemplazará el primero cuando el primero no está. Yo creo que ahí está el gran inconveniente de lo que estamos viviendo. Jorge, mira, vamos a poner en pantalla las imágenes de... Ah, vamos a escucharlo, a Felipe Solá, a ver. Disculpa, disculpa, hago una pregunta. ¿Vos sos Felipe Solá? Sí. ¿Y cómo duerme tranquila a la gente como ustedes? No, 20, 6. ¿Cómo voy a dormir tranquila? Sí, porque 30 años no ando en la plata a la gente y ahora te sacan. ¿Es que ladrón? Sí, ladrón. Sí, ladrón. No, andate vos. Ladrón. No sé cómo duerme en la... Pero yo duermo tranquilo porque no le robo la plata a nadie. Chorro. Chorro, mirá. La niña está en Costa Rica, chorro. Bueno, ahí una persona que se le acercó al ex canciller. Sí. ¿Cómo duerme tranquilo con toda la plata que robaron? Jorge, le decían, ¿no? Sí, por eso. Bueno, el caso de Felipe Solá yo lo distinguiría de los otros porque, como mencionaba recién, es un ex funcionario y entonces, bueno, tiene la absoluta libertad. También los funcionarios tienen la libertad de viajar donde quieran, esto hay que aclararlo, porque si no parece que quedan condicionados. Lo que pasa es que, como se decía recién, decía Regazzoni, es un contexto en el cual queda demasiado, yo te diría, fuera de contexto, fuera de lugar, como si no hubiera una comprensión real de la situación sanitaria y de la situación económica, sumada a la variante política que tiene que ver con esta recomendación informal. No fue una orden, pero fue una recomendación del presidente para que veranearan cerca, dentro del país, de modo tal de dar una señal, yo te diría, de un poco de austeridad y también de cercanía, por si era necesario. Y esto, evidentemente, no se cumplió. Después, bueno, obviamente aparece también allí, en este pequeño fragmento de video con Felipe Solá, lo que yo creo que es un tema más de fondo social, de un sector muy importante de la sociedad que está totalmente, yo te diría, ofuscada, enojada, en contra de la dirigencia política, y entonces encuentra a un dirigente, haya sido funcionario o no, en el exterior, y le resulta, yo te diría, agraviante. Bueno, hay que en eso tomar en cuenta incluso todas estas variables. Pero está claro que aquellos que hoy son funcionarios y que habían recibido esta recomendación del presidente, dan una señal muy mala, porque de alguna manera hay una dosis de insensibilidad, además, insisto, del dato político que exponen al presidente a que sus ministros aparecen desobedeciéndole, y eso da una sensación que se expresa en otras cuestiones respecto de una gran dispersión en la gestión, ¿no? Yo entiendo eso que dicen ustedes, Jorge y Carlos, yo entiendo que, digamos, tienen derecho a viajar donde quieran, pero digo, ¿tenés necesidad, mientras sos funcionario, y manejás justamente el PAMI, elegir ese destino? Bueno, digo, la propia Wolnovich le agradecía a una mujer que había elegido para vacacionar las termas, y ella no hizo lo mismo, no decidió veranear por Argentina. Digo, y después podemos discutir, es una línea muy delgada entre lo ético, lo moral, mientras sos funcionario, tenés necesidad de tomar ese tipo de vacaciones cuando la mayoría de los argentinos nos prohíben ciertos gastos, la compra de dólares es bastante un incordio general, lo digo, eso es lo que yo me permito plantearme. Bueno, pero volvemos a lo que sería la ética o la moral, si se quiere, de lo delictivo. Totalmente. Yo por eso también veo muy endeble que pueda llegar a prosperar la denuncia que hizo Graciela Ocaña. Veremos cómo actúa la justicia, porque recién ingresó, la tendrá que ver el juez, pasársela al fiscal, y que el fiscal decida si para él hay delito o no hay delito, pero para mí es más desde el lado de la ética que desde el lado de lo delictivo. Jorge y Carlos, gracias a los dos, ¿eh? No, a vos.